Los gritos de los pasajeros del Almirante alertaron a los lancheros, que de inmediato acudieron al rescate. Por fortuna para los pasajeros, el naufragio ocurrió cerca del muelle, lo que permitió la rápida salida de los botes hacia el lugar del accidente y rescatar a la mayoría de los viajeros. Lo primero que hicimos fue prender lanchas, yo fui uno de los primeros que llegó allá al sitio. Con las lanchas que llegamos, con los jetkis que llegaron también, lo que hicimos fue llegar y recoger las personas que estaban fuera del barco ya, porque fue muy fácil esas personas ya montarlas a la lancha. La presencia de los botes fue providencial. Para los pasajeros que veían como poco a poco, el Almirante se hundía en las profundidades del embalse. Fue un momento de desesperación, pero es de resaltar el trabajo de cooperación que se hizo con todos los lancheros. Es de felicitar también ese trabajo en equipo, ese trabajo mancomunado que hicieron todas las personas del municipio de Guatapé. Los botes evitaron una desgracia mayor, pero también pusieron en evidencia la falta de preparación del municipio para atender.